Buenos días, buenos días. Anoche a eso de las 10 de la noche, ahí en el barrio de Chilo Puerié, unos tres o cuatro jóvenes atracadores despojaron a un señor de una pasola, a PGO, de su celular. Luego una patrulla de la policía preventiva hizo contacto con ellos, logrando herir al joven Kerlin Alexander Soriano, oriundo de Romana, al cual se le ocupó un motor, creo que CG negro, Tauro negro, y esa chilena al cual le disparaba la patrulla con ella. La persona fue curada y despachada, estamos hablando con él para buscar su cómplice. Son atracadores, oriundo de la ciudad de La Romana, que vienen aquí a hacer atraco, pero gracias a Dios tenemos ese detenido y vamos a buscar a los otros para tratar de recuperar la pasola y los motores y la pertenencia que se han llevado a esta ciudad. ¿Cuántas personas eran? Seis. ¿Seis? Sí. ¿Seis? ¿Cuántos motores llegaron aquí a estar? Como cinco. ¿Como cinco? Sí. ¿Y dónde están? ¿Están aquí o se los llevaron? Ellos se los llevan. ¿Quién te avalió a ti? ¿Hm? ¿Quién te avalió ahí? Policía. ¿La policía? ¿Es cierto que iban a entrar a calabón? No. ¿Eran motores nada más? Ellos, sí. ¿Cuál era la participación tuya? Habla un poquito fuerte. ¿Cuál era? Nosotros nos chocaron. Dos patrulleros nos iban a parar. Entonces, el pan a mí, yo le dije, párate, que nosotros no tenemos nada. Entonces, el de atrás me dijo que él tenía una chilena. Entonces, yo le dije, párate, párate, yo no quiero caer preso. Entonces, la volante aceleró y chocamos un carro. ¿Aquí se llama la volante? No, la volante se desmontó, se aceleró. No, no. ¿Qué iba manejando? Sí, chocaron un carro. Se nos quedó por el medio. ¿Cómo se llaman los que andaban contigo? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? El medio. ¿El medio? ¿Y cuáles más? Imael. ¿Máichel? ¿Y cuáles más? Imael. Imael. O sea, eran seis por todos. ¿Cómo es el modo operante de ustedes? ¿Cómo lo quitaban? Ellos. ¿Media de forcejeo o de curio? Fue mi primera vez. ¿La primera vez? Pero no corriente con suerte. Va a ser la primera vez, supuestamente, dice. ¿Y tu familia? ¿Ya saben que tú estás aquí en esa condición? No. ¿No? No sé. ¿De qué sitio de las mamás tú eres? El doctor Hernández. ¿El doctor Hernández? ¿Por qué lado? ¿Por aquí, por el corteo o por allá? ¿Por el mutualista? Por Marienel. ¿Cuántas veces le han venido aquí? Yo una sola vez. Y yo varios. ¿Y el doctor aquí arriba? ¿Cuál es el nombre tuyo? Que es Alexander Soliano Men. ¿Cómo? Que es Alexander Soliano Men. Bueno, ¿qué tipo de motor? ¿En qué motor? Un Tauro. ¿En un Tauro? ¿Cuánto venían? ¿En tres motores de las Rumanas? Dos. ¿En dos motores? Me valió. Y el otro se embaló. Yo no le tiro tiro a nadie porque yo tengo hermano policía. Sí, y no fui yo. Fue otro. Entonces, por el disparo me caí. El otro se embaló. El policía aprovechó y me disparó. Imagínate, de chile, de todo. No fui yo, pero disparé. Miren. Bueno, lo que es lamentable este caso, decirle a estos muchachos jóvenes que vienen siempre a delinquir, que de verdad que se quiten de esa mala práctica porque miren las condiciones que está este joven. Y de chocos que gore. Gracias.